Hola, bienvenido a la segunda lección de inglés británico. En esta lección vamos a aprender saludos y presentaciones. Primeramente, los saludos. El primer saludo que vamos a aprender es Good Morning. Good Morning. Good Morning significa buenos días. Y al igual que en el Perú, irá desde, bueno, la una de la mañana hasta el mediodía. Luego tenemos Good Afternoon. Good Afternoon. Good Afternoon significa buenas tardes. Y empezará después del mediodía hasta más o menos, yo diría, las seis de la tarde. Después de las seis de la tarde empieza Good Evening. Good Evening, que significa, bueno, buenas noches para nosotros en el Perú. Buenas noches, Good Evening. Y irá más o menos a eso de las nueve, diez. Y ese es el final de los saludos. Ahora entramos con las despedidas. Y vamos a empezar con Good Night, porque muchas personas piensan que Good Night es un saludo. Good Night no es un saludo. Good Night es una despedida, porque significa buenas noches, pero es una despedida. Solo se usa cuando uno se va a acostar. Antes de se acostar es Good Night. Un programa de televisión que termine muy tarde también será Good Night. O cuando es la última cosa que se va a hacer en el día. Eso es Good Night. El otro saludo, el otro despedida, perdón, que vamos a ver es See You Later. See You Later significa hasta más tarde, hasta luego. Y también tenemos el otro saludo que es Good, perdón, la otra despedida que es Goodbye. Pero Goodbye es muy formal. No se dice a cada momento. Goodbye es tal vez en una red de negocios. Cuando las cosas fueran mal, ahí es Goodbye. Lo que es más común es escuchar Bye Bye. Bye Bye es informal y se le puede decir a cualquier persona y en cualquier momento. Finalmente, dos cosas que son muy inglesas, Tarah y Tata. Tarah se escucha generalmente en el norte y Tata generalmente en el sur de Inglaterra. Son expresiones que generalmente se usan cuando ya a uno lo conocen bien. Si vienen a Inglaterra y escuchan que a alguien le dicen Tarah, es un buen signo. Quiere decir que ya, que son parte de la familia, que son bienvenidos. Y eso es todo por ahora. Nos vemos en la tercera lección. See you later. Tarah.